Hola, hola, buenas noches Hola, buenas noches Sí, ¿con quién? Estoy con la gaga, temblar de frío ¿Con quién tengo el gusto? Con Bexabé, doctor Bexabé, ¿dónde lo llaman Bexabé? Desde San Juan de Lurigán Cuéntanos Bueno, aquí pues estamos reunidos con mi esposo y unos amigos Y por insistencia de él, en realidad que es un fanático suyo Llamo para contarle una historia Ah, ok, muchas gracias Que me comentó una amiga del trabajo, que lo vivió ella Ya, ok Ella en realidad me dio nombres del pueblo y todo Pero sinceramente no me acuerdo Pero es pasando Ricardo Palma, más arriba Ella lideraba un grupo de adolescentes de su iglesia evangélica Y salieron de campamento, que siempre lo hacía Y en esa oportunidad dice que salieron a hacer una caminata Y se perdieron en el camino Bexabé, ¿a dónde fueron a hacer esta caminata, este campamento? Es por Chupica, pero pasando Ricardo Palma, más arriba todavía Ah, ok, perfecto Fueron un pueblito, pero no me acuerdo el nombre Porque si no me lo mencionó Entonces cuando regresaban de la caminata se perdieron, no encontraban el camino Y ya por ahí buscando encontraron un puente Que estaba medio bloqueado por arbustos la entrada Pero bueno, dijeron es la única salida, por ahí caminamos Y ella iba atrás con otra amiga Y todos los adolescentes iban como que adelante pasando el puente Cuando ellos estaban llegando a la mitad, dice que por atrás escucharon a un señor que venía en burro Y que les empezó a gritar Y les gritaba, salgan de ahí, salgan de ahí Y como que si los arreaba Ellos volteaban y lo miraban y decían ¿Por qué este señor hace eso, no? Como que meten y se asustaron Pero bueno, siguieron caminando Y el señor como que se acercaba corriendo Con su burrito jalándolo Y ellos, nada, entonces ya cuando Al ver los adolescentes que el señor venía corriendo Se asustaron más Y ellos empezaron a correr Pero mi amiga con la otra líder Como que se quedaron mirando hacia Había como una catarata que caía Porque era un puente que cruzaba un río Y una de ellas se quedó como que prendida de la catarata Y dice que mi amiga también al verla Miró hacia ese lado Y de las cataratas como que empezaban a saltar dos hombres vestidos totalmente de blanco Pero lo extraño, dice que era que saltaban por encima del agua O sea, no saltaban por los costados, por las piedras Sino que saltaban en el agua Entonces dice que ella también empezó a sentir como una sensación de quedarse como que hipnotizada Y una sensación que algo le decía salta, ¿no? Entonces ella en ese instante siente que este señor ya había llegado hacia donde ya se estaba Y empezó a gritarla más y como que ella salió del trance Y el señor nada más le decía ¡Corran! Y empezó a decir y su hija ¡No miren hacia la cascada! ¡No miren hacia el agua! ¡Corran, corran, corran! Pues en ese instante dice que ellas como que despertaron y empezaron a correr el señor detrás de ellas corriendo Han cruzado el puente y como que se han sentido más tranquilos Pero ya voltearon y ya no vieron a nadie Entonces el señor les dijo ¿Cómo se les ocurre pasar por acá? Este está prohibido, si está cerrado, ¿por qué lo han abierto? Este es el puente del diablo ¿Puente del diablo? Sí, que varias personas habían muerto indicando que al parecer por personas que sí se han salvado De que sienten la sensación de querer tirarse Y unas personas obviamente que lo han hecho se han tirado Y por eso ese puente, la comunidad donde ellos estaban lo había cerrado Estaba como bloqueado, ¿no? Y todos los de la comunidad saben que ahí no pueden pasar Pero como ellos no creían un poco, aunque a pesar de haber vivido la experiencia Llegaron al pueblito donde estaban Y le preguntaron a la señora que lo estaba cogiendo Y le dijo que era cierto Que ese puente estaba bloqueado Y que ellos se han salvado de una buena Porque podían haber muerto, ¿no? Ahora, ahora, este... ¿Sabe, lo que no entiendo es que dice que vieron de la caída de agua de esta catarta ¿Vieron salir unos hombres vestidos de blanco? Sí, totalmente de blanco y que saltaban en el agua O sea, ¿cómo que saltaban? ¿Como que caminaban en el agua? No, como que saltaban, así de la parte alta de la cascada Venían saltando y brincaban encima del agua Y iban hacia abajo, hacia la parte baja del río Ya, nunca escuché una historia así parecida Y no recuerdas, este, el lugar ¿Dónde ocurre esto? ¿Me sabe? No, no lo recuerdo, pero voy a preguntarle a mi amiga Para que me dé los datos exactos Porque ella, sí, ella cuando nos contó Porque ella lo vivió, a ella no le contaron Nos lo contó, este... Y me dijo, este, me dio los datos del pueblo y todo Pero sinceramente yo no me acuerdo Claro Yo le estaba comentando a mi esposo y me dijo Llama, llama, cuéntalo Y entonces yo la puedo llamar, le puedo averiguar Y bueno, le llamo otro día y le comento ¿Tú has dejado tu teléfono, creo, en Pravé? Sí, ese es el número del que estamos llamando Ah, perfecto Para, de todas maneras, estar en contacto contigo No, y sobre todo es una experiencia muy interesante Porque a nosotros nos llaman muchas veces Muchos estudiantes que son de hermandades evangélicas Y a veces nos critican, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que hablemos de estos temas? Que ellos no creen en eso, etcétera Pero, ¿cómo no? En este caso es interesante que este grupo Que era de una, digamos, congregación evangélica Ha tenido este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, es una manera que, digamos Es muy interesante el testimonio Gracias por llamarnos Qué interesante esto que nos ha contado De esta puerta del diablo O puente del diablo, ¿no? Vamos a averiguar a ver Con nuestro productor Germán Enrique Pero tenemos otra llamada Aló, sí, buenas noches Aló, buenas noches Bienvenidos a Radio Capital No hay nada, a ver Hola, bienvenidos a Radio Capital Se cortó la llamada Bueno, queridos amigos Y justamente vamos a En la próxima secuencia Vamos a ver si nos conectamos Con, llamamos a A los uno integrantes del grupo Dharma Para ver cómo va el tema De las investigaciones Que están realizando aquí En el, en la En el, en el Torreón de la Reina Aquí en el Castillo Real Felipe Y bueno, queridos amigos Este, también queremos Decirles de que Nos acaban de escribir Diciéndonos Que tratemos el tema De los estigmatizados Y sobre todo De Giorgio Bon Giovanni ¿No? Que es un Famoso estigmatizado Ustedes saben el tema De los estigmas Son estas heridas Que aparecen En, en Personas Que supuestamente Tienen un contacto Místico ¿No? Con la, con la divinidad Y entonces Se le aparecen Las heridas De Cristo Ya sea en las palmas De las manos En el costado En los brazos Y uno de estos estigmatizados Muy interesantes Es el italiano Giorgio Bon Giovanni Que aunque ustedes No sé si se sabrán Estuvo aquí en el Perú En el año 2000 Me ocupó a mí El honor De formar parte De un grupo De bienvenida A este famoso Estigmatizado De una manera La iglesia católica No lo acepta Porque digamos La iglesia católica Acepta Famoso estigmatizado Como San Francisco de Asís El padre Pío ¿No es cierto? El padre Pío De Pietrechina Que son santos Pero en el caso De Giorgio Bon Giovanni No, o sea Tengo entendido Hasta el momento No ha sido afectado El fenómeno De los estigmas Porque él Curiosamente No es un santo Es decir Él es casado ¿No? Entonces Pero yo vino acá Al Perú En el año 2000 Y justo fue una cosa Muy interesante Muy curiosa Porque nosotros Le hicimos una bienvenida Con música criolla ¿No? Debo decirle que Tengo una afición Por tocar el cajón criollo Y le hicimos bailar Landó A Giorgio Bon Giovanni Pero de esas historias Estaremos contándole En los próximos minutos ¿No? Así que La hora es la hora Aquí en Radio Capital Diez y treinta Diez y treinta minutos Los próximos minutos Y le hicimos en Radio Capital ¿Cuál es la hora? De la hora